no se puede soportar más la situación que se está viviendo. No sé si tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Ceteno. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está usted? Muy bien, estupendamente. Don Roberto, este infierno fiscal que hace que España sea uno de los países del mundo que tenga mayor presión fiscal, pero sin embargo esta gente nos dice que todavía no hay suficiente presión fiscal. Cuéntale usted a la gente la cantidad de impuestos que se pagan aquí en España. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tengo que decir es que la cifra que ha manejado la OCDE, siendo cierto que España ha liderado la subida de la presión fiscal, pero la presión fiscal en España no es ni de lejos el 36,6%. Hace ya bastante tiempo explicamos esto y lo van a entender de una manera muy sencilla. Y no es el 36%, porque miren ustedes, la presión fiscal es los impuestos que se pagan partido por el PIB. Si una de las dos cifras está mal calculada, entonces el tema es completamente erróneo. ¿Y qué es lo que está aquí peor calculado? No solo, también hay otra cosa en cuanto a impuestos, es el PIB. El PIB está sobrevalorado en un 16%. Hace ya tres o cuatro años un grupo de economistas y profesores independientes, dentro de la explicación de que la deuda España no la iba a poder devolver, que lo enviamos a Bruselas, al Banco Central Europeo, que nos lo analizó el Instituto Alemán de Kiel, que es uno de los institutos económicos más prestigiosos de Alemania, les explicábamos cómo la cifra no es ese 36%. La cifra, y ahora voy a explicar por qué y lo voy a demostrar, no es el 36%, don Jesús, es el 52,8%, que es muy diferente. Es decir, el espolio que recibe, que soporta la clase media en España, está al mismo nivel que Suecia y Finlandia, pero supera al de Noruega, al de Dinamarca, al de Alemania, al de Francia, bueno, no digamos nada, al de Portugal o al de Reino Unido. Bueno, porque, miren ustedes, que cómo hemos llegado hasta aquí, cómo nos han engañado y nos siguen engañando, y nos ha engañado también el Partido Popular, ¿eh? En el año 2007, miren ustedes, lo pueden comprobar perfectamente, la presión fiscal en España era del 36,7%, es decir, más que ahora, lo cual es de broma. ¿Y qué pasa? Con el indigente mental, guerra civilista, traidor a España y ahora representante de los regímenes más sanguinarios de Latinoamérica, cobrando una pasta por ello. Bueno, pues este miserable de Zapatero, apoyado por el Banco de España, lo que hizo fue lo siguiente, bajar, es decir, elevar el PIB para hacer ver que no estaba bajando tanto, con lo cual, fíjense ustedes lo que ocurrió. En el año 2007, repito, la presión fiscal era del 36,7%, en el año 2009, era del 29,7%, 29,7%, es decir, siete puntos por debajo de la realidad. ¿Y cómo hizo este milagro el guerra civilista indigente mental, con la ayuda del canalla de Solves, que era el ministro y el responsable del Banco de España, que también era, bueno, que era mafo, que era un socialista absolutamente vendido a la causa. Bueno, pues lo que hicieron fue elevar, es decir, no bajar, porque entonces estaba cayendo en vertical el PIB, y no lo bajaron, sino que al final de estos dos años, que les estoy diciendo, el PIB estaba un 16% por encima. Pero es que además, lo pueden ver ustedes, bueno, hay una cosa muy clara, miren ustedes, ¿cómo Narices va a bajar de entre el año 2007 y el año 2009 la presión fiscal del 26,7%, si no hizo más que subir impuestos, Zapatero? Si es que no hay por dónde cogerlo, el tema. Pero es que además, es que además, si miren ustedes los IVAs que pagan ustedes, los impuestos de patrimonio, que no existen en ningún otro país, que no existen en ningún otro país, los impuestos especiales, el IRPF, pero no solo el IRPF. Primero, estamos en la cabeza de Europa. Pero es que además, hay otra cosa que se nota menos, pero que es gravísima, y es donde está un poco el secreto del asunto. Porque en IVA, IRPF especiales, estamos a la cabeza de Europa. Pero luego hay una trampa, y es que han quitado prácticamente todas las deducciones de la clase media y la clase trabajadora, que eran muchísimas. Las han quitado. Y eso no se nota. Bien. Cada año, hay un cintán que se llama Civismo, que publica, o recordarán Jesús, y muchos de ustedes lo recordarán, allá por final de junio, principios de julio, el día de la liberación fiscal, le llaman. que es el día que ustedes han dejado de trabajar exclusivamente para el gobierno, y a partir de ese momento, ese dinero ya es para ustedes. Bueno, este año, ¿saben ustedes cuántos días han trabajado de media para el gobierno? Porque hay algunas comunidades autónomas que más, y otras un poquito menos. 193 días, 193 días, según el Cintac Civismo, que se calcula muy fácilmente, y de una manera que no tiene ni la menor duda. Por lo tanto, estamos hablando de que la presión fiscal sobre la familia media española es del 52,8%, y que venga ahora, bueno, ahora, el jueves pasado, sin ir más lejos. El jueves pasado, sin ir más lejos, la OCDE dijo que España era el país que menos estaba creciendo de los treinta y tantos países que forman la OCDE, que estaba creciendo con mayor lentitud. Y salió la ministra de Economía diciendo que bueno, que no era así, y otra de las críticas que hizo precisamente... Roberto, seas breve ya con este tema porque quiero ir con otro con usted. Pues la mentirosa ministra dijo que no, que los... Es que habían tenido que subir los impuestos porque no ingresaban lo suficiente. Hombre, claro que no ingresan lo suficiente. Si es que estos golfos han metido a doscientos mil enchufados en el último año y medio. Es que el otro día, Irene Montero, y termino con eso, por poner un ejemplo muy claro y que lo entiendan ustedes muy bien, esta tiparraca, que tiene un ministerio que no sirve para nada y que despilfarra todo, está metiendo legiones de enchufadas enchufadas, con cincuenta mil euros de sueldo de media, cincuenta mil euros de sueldo de media, que no le dan un palo al agua. Y esta miserable, hace como tres o cuatro semanas, ha pedido al gobierno que le adelantaran dos o tres millones de euros porque no tenía dinero para pagar a esta panda de golfas indocumentadas que no le dan un palo al agua que ha metido. Es decir, es un espolio como no sucede en ningún otro país del planeta. Estamos a nivel de Suecia y Finlandia, pero claro, con unos servicios sociales y unas prestaciones que no tienen nada que ver con las de Suecia y Finlandia.